hola qué tal muy buenas a todos y a todas bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer hoy estamos en una edición especial un capítulo especial de este podcast de alimentación vuestro podcast favorito que no lo he dicho de seguridad alimentaria de nutrición y de todas estas movidas comestibles que tanto nos apasionan y nos gustan pues a los amantes de la alimentación como decía estamos en un episodio especial porque hoy bueno el contenido va a ser un poquito diferente es una cosa que tenía pendiente de hace bastante tiempo por no decir años desde hace tres años que tengo pendiente esto que os vengo a enseñar cuando todavía no existía lo del comer no existe ningún podcast ni existía nada pero yo el 6 de diciembre de 2018 aproximadamente miento el 6 de diciembre de 2018 no fue el día ostras o lo voy a decir porque esto la verdad que es un arranque lamentable el 20 de noviembre de 2018 recibí un correo para ser invitado por unos chavales unos alumnos de comunicación audiovisual de la universidad de murcia de la humo donde yo bueno donde yo estudié el grado en ciencia y tecnología de los alimentos para invitarme a un programa que era una especie de práctica de grabación sobre alimentación sobre alimentos transgénicos sobre ultraprocesado la verdad que más o menos lo he leído por encima pero voy a contar el funcionamiento del podcast por eso lo estoy contando así un poco abuela pluma porque básicamente este programa me invitaron lo grabaron quedó súper chulo fue allí en persona lógicamente a grabarlo a la universidad a un espacio muy chulo que tiene la universidad pues habilitado para pocas para radio y todo esto y entonces me gustó tanto la experiencia que yo le dije joder qué guay lo voy a subir a mí no sé a ibox oa no sé dónde no sé dónde lo dije de subirlo porque yo no tenía podcast en aquel entonces estamos hablando de 2018 que se difundía van a un par de añitos existiendo y obviamente desde entonces hasta aquí ha cambiado mucho la película más de tres años después no por aproximadamente entonces pues yo dije sí me ha gustado mucho voy a subirlo pasarme el audio que lo subo jamás se subió una algo lamentable por mi parte no por nada porque la verdad que me gustó mucho en su día me hizo mucha gracia cómo quedó estuvo bastante guay los chavales se lo curraron mucho pero no sé por qué lo fui dejando lo fui dejando de esto que lo dejas y como tampoco tiene un espacio donde subirlo y todo el rollo pues se quedó un poco la cosa en barbecho no es hoy vengo a resolver esa deuda pendiente desde que inicié el podcast yo quería subir esto quería ponerlo pero claro ponerlo así tal cual queda un poco soso hay que explicar un poco el background no después de varios episodios aquí yo hablando frente a cámaras y de repente os casco un audio de hace tres años pues no vais a no vais a entender nada aparte que creo que he cambiado un poquito mi forma de hablar y eso es lo que me hace gracia y es a lo que voy porque a ver una persona normal hubiera dicho bueno pues escucho antes el audio veo si da mucha vergüenza ajena no insisto por mi parte si es algo para reaccionar si no pero qué pasa que no lo he escuchado desde hace años solo tengo aquí guardado como pendiente a lo mejor lo escuché la última vez pues eso en 2018 o a lo mejor 2019 y se me ha ocurrido que sería guay grabarme mi reacción en el momento y si vemos alguna cosa graciosa pues lo paro lo analizamos y tal o sea como si estuviéramos haciendo un directo en tweets pero realmente no es en directo ya esto es la mezcla de plataformas que yo voy a acabar loco no entonces en resumen estoy aquí grabando esto ahora mismo estamos a 28 de mayo de 2021 son las 11 y 32 de la mañana y voy a grabar perdón voy a reaccionar a este audio que insisto os he comentado antes la fecha de cuando me invitaron pero esto se grabó el 5 de diciembre de 2018 o sea casi tres años bueno mucho tres años me pasa un poquito pero bueno se entiende que hace bastante tiempo que ya sabéis que yo las fechas así ha sido un poco todo como me ha venido como recuerdo pero vamos una barbaridad de tiempo entonces vamos a vamos a experimentar un viaje al pasado yo aquí estoy con cascos con auriculares para los que estéis viéndolo en youtube ya lo sabréis el resto de personas escuchantes pues ya sabéis que esto se pone en multitud de plataformas y que lo podéis escuchar en ibox en spotify en google y apple podcast y también ver en vídeo en youtube entonces ahora me estoy con unos cascos en el formato visual y yo voy a estar escuchando vamos a poner el audio y vais a ver mi reacción voy a pararlo y demás porque si hablo por encima va a ser un poco extraño y vamos a ver qué disparate yo dije en esta época cómo fue esto y demás el programa de estos chavales dura como media hora entonces yo creo que aparece por la parte del final vale si veis algún corte raro luego en ediciones porque no voy a poner la media hora entera sino que voy a poner los trocitos donde yo aparezco para pues eso que es la parte un poco que más nos interesa y luego al final pues mencionaremos a esta buena gente no y de hecho porque al final lo vamos a mencionar ya porque esto es una deuda pendiente insisto que tengo con la sociedad desde aquí agradecer y pedir disculpas casi tres años después a silvia moca juan miguel erpite carlos cara paula segado paula muñoz y david zambudo que fue el chaval que me contactó y que vamos fueron todos súper majos y echamos un rato muy agradable yo me sentí ahí como en mi salsa de hecho estoy viendo que también me juntaron unas fotos que nos echamos allí que claro ahora se hace rarísimo ver esta foto de gente sin mascarilla aquí juntos chulísima seguramente las ponga de portada del del podcast la voy a poner de portada del podcast y la subirá a red porque estas fotos están aquí inéditas y la verdad que joder en parte me alegra me alegra haber esperado hasta ahora porque ahora puede quedar muy gracioso ahora queremos un podcast más serio ver y analizar pues como hablaba del civil food del pasado no gente así que vamos a darle caña come y calla un programa donde las calorías se convierten en sabiduría ojo eh buena presentación ojo presentado por paula muñaz buenas tardes hola paula buenas tardes hoy es miércoles 5 de diciembre y antes de este maravilloso puente de la constitución y de la inmaculada vamos a hablar de la comida esperemos que nos estén rugiendo los estómagos buena intro tenemos hoy con nosotros a david zambudio con los alimentos transgénicos paula segado que va a desmitificar todos los mitos famosos sobre la comida silvia motos y su recopilación de anécdotas que nos van a hacer reír carlos cara nos va a contar los estilos de vida ligados a la alimentación y juan miervite nos va a sorprender seguro hablándonos de marcas con trasfondo negativo por último vamos a tener el placer de hablar con mario sánchez tecnólogo de alimentos y divulgador científico hablaremos con él en unos instantes comenzamos ese soy yo vale gente pues por aquí vamos a la parte donde yo aparezco vamos a las chichas vamos al turrón vamos al meollo de la cuestión no por aquí arrancamos le damos al play ahí va buena musiquita musiquita guay vale estamos con mario sánchez como hemos dicho antes graduado en ciencia y tecnología de los alimentos por la universidad de murcia ciudad la que recibe estudió también cursos de marketing por la uned y hoy en día gestiona sefifood un blog sobre alimentación que da a conocer por sus redes sociales tiene un gran número de colaboraciones con medios como la vanguardia con el confidencial radio televisión española onda regional el español y algunas más bienvenido mario hola muy buena gracias por la invitación hola muy buena gracias por la invitación parece que parece que tengo algún problema en la voz no qué voz tenía yo en 2018 oye me ha gustado mucho la presentación la verdad que no ha cambiado mucho la cosa bueno ha cambiado en cuanto a que son mil movidas más pero podría ser una definición de mi persona que se ajusta a día de hoy no la presentación tío a ver le vuelvo a dar al play perdona pero es que me ha impactado escucharme después de tanto tiempo bueno no hay de qué pues nada te queremos preguntar en cuanto en cuanto a tu blog o tus redes sociales cuál ha sido la publicación o colaboración de la que te sientas más orgulloso pues bueno a pesar de que este año la verdad que para mí ha sido un vuelco total porque tampoco llevo mucho tiempo divulgando un par de años aproximadamente pero este año sí que ha incrementado bastante el número de colaboraciones en distintos medios y demás como tú comentabas pero a mí siempre la parte que me siento más orgullosa obviamente la de mi blog entonces en concreto el último post que comenté que publiqué sobre los zumos me ha gustado bastante porque disfrutado mucho haciéndolo y demás y ha tenido pues una repercusión interesante así que estoy bastante orgulloso de él muy bien y en tu blog además donde te presentas en el apartado donde te presentas hablas de una asignatura que te hizo abrir el blog qué asignatura era esta pues fue biotecnología alimentaria una asignatura optativa del último curso de la carrera que la verdad que ojalá hubiera llegado antes y fue una asignatura que no sólo a mí creo que al resto de compañeros éramos 10-15 personas en clase nos abrió bastante los ojos respecto al mundo científico y al mundo de la investigación y la divulgación algo que en el resto de años de la carrera no había sucedido por lo menos en mi caso esta asignatura la impartía y creo que la sigue impartiendo José Manuel López Nicolás que es un divulgador e investigador de aquí de la Universidad de Murcia de la facultad de veterinaria muy prestigioso en su ámbito y gracias a él pues un poco fui descubriendo este mundo esta curiosidad sobre el tema científico enfocado siempre en la alimentación y a raíz de ahí pues fue como era una asignatura optativa una tarea digamos que había que hacer en esa asignatura y yo fui continuándolo un poco por diversión porque me gustaba pues ahí mezclar un poco ese humor que tengo yo a veces un tanto curioso con estas temáticas científicas y ahí estamos cada día pues un poquito más haciendo más cosas ojo que bien ha hablado ¿no? me he dejado hablar al Mario del pasado porque me estaba gustando lo que decía la verdad que bastante bien yo creo que he ido cuesta abajo entonces tenía una percepción de mí del pasado peor pero yo creo que aquí me suena que estaba no sé si nervioso pero estaba un poco en plan vamos a hacerlo guay para que esta gente estos chavales saquen buena nota porque no era o sea no fue un programa de radio de verdad creo sino que era como una práctica que se grababa luego los profesores, tutores evaluaban pero no, esto no se emitió en ningún sitio es la primera vez que se emite fuera de esa grabación creo y joder la verdad que bastante chulo vamos a volver a darle al play muy bien, hace poco en Twitter retuiteaste pues un tuit sobre unos huevos que no llevan gluten primero para los espectadores que no sepan que es el gluten nos podrías explicar brevemente un poquito sí, ojo aquí, pausa, me pide que explique qué es el gluten a ver si no meto la pata, yo creo que no lo diré bien, a ver qué dice Mario, vamos bueno la verdad que retuiteo muchas cosas pero en concreto esa fue bastante curiosa creo recordar que no era un etiquetado de aquí de España no estoy seguro, creo que era de Latinoamérica pero bueno, el gluten en definitiva es un conjunto de proteínas que en ciertas personas sensibles pues pueden causar ciertas alergias o intolerancias problemas diversos, ¿no? lo que muchas veces defendemos desde la divulgación es que no tiene sentido etiquetar algo que ya de por sí no tiene por qué tener gluten porque el huevo no tiene por qué tenerlo estas proteínas se encuentran en algunos cereales principalmente pues en el trigo en la cebada, etcétera también puede presentarse entonces no tiene mucho sentido etiquetar algo como sin si ya de por sí no lo lleva como si lo etiquetáramos sin cianuro sin arsénico, sin lo que quieras, ¿no? entonces pues al no tener sentido eso promueve al final un poco una incultura científica podríamos decir entre la población que muchas veces se potencia desde ciertos sectores del marketing de la industria alimentaria y por eso pues algo como ridículo, ¿no? si no tiene por qué tener gluten ni lactosa, por ejemplo creo que también estaba etiquetado sin lactosa es algo que es un azúcar natural de la leche ¿qué narices hace eso en un huevo? pues tienes también varias publicaciones hablando sobre el etiquetado en semáforo nos interesa mucho este tema y si nos podrías decir en qué consiste pausa etiquetado en semáforo ostras, aquí ya se ha hablado del Nutri-Score oye, lo de los huevos sin gluten y sin lactosa bastante bien, ¿eh? la verdad que sin meterme mucho en jardines creo que dicho antes algo ahí de intolerancia al gluten que realmente la intolerancia al gluten no existe pero bueno, creo que la idea general se entiende y bastante guay, ¿no? bastante bien vamos a ver qué digo del etiquetado en semáforo esto creo que fue cuando salió las primeras trazas atisbos del Nutri-Score que para el que no lo conozca si hay algún amigo que nos está escuchando desde Latinoamérica que a lo mejor no lo tiene tan ubicado es un sistema de etiquetado frontal a modo semáforo aunque tampoco es un semáforo sino que tiene colores del verde amarillo y rojo o sea que bueno sí que pues un poco semáforo pero digo que no es un poco o sea que no es semáforo porque ya hubo otro sistema de etiquetado que siquiera semáforo que era como más concreto básicamente es un etiquetado frontal para evaluar alimentos que aquí en España está ahora muy de moda porque se quiere implementar de forma obligatoria que es muy polémico y que aquí en YouTube y en otros sitios pues ya hemos hablado mucho sobre él entonces aquí en 2018 hace ya tres años empezaba a verse el tema del Nutri-Score en España y yo creo que fue justo la época pilló esta entrevista cuando hice los primeros vídeos sobre ello así que vamos a darle al play de nuevo a ver qué dice el Mario de 2018 sí bueno con respecto a esto ha habido un jaleo bastante interesante las últimas semanas porque primero bueno lo primero es que este sistema semáforo ya lleva aplicándose en algunos países desde hace algunos años en Francia por ejemplo hay un sistema Nutri-Score que es el que se quiere implantar ahora en España pero digamos que hay distintos tipos ¿no? lo que se propuso en un inicio es un etiquetado semáforo que claramente beneficiaba a la industria porque lo que se pretendía era etiquetar los productos en base a unas raciones totalmente aleatorias que cada producto cada empresa ponía normalmente se suele etiquetar se suele hablar de 100 gramos o 100 mililitros como unidad estándar para poder comparar en igualdad de condiciones pero en este etiquetado frontal semáforo pues se atribuye a eso un color verde si era apto rojo si no era apto y amarillo ámbar pues ya estaba ahí la cosa ¿no? entonces eran unas raciones que no tenían sentido te decía pues una galleta 30 gramos ¿vale? y quien te dice que te vas a comer 30 gramos y abres el bote y te comes pues todo lo que pillas ¿no? entonces claro eso potencia que aparezca mucho color verde en productos ultra procesados productos que no son saludables y a la larga confunda al consumidor eso fue la primera idea luego eso entró en juego pues el papel del ministerio de vamos de sanidad aquí de España y dijo que iba a sacar otro modelo que era un poco más beneficioso podríamos decir que se esté mencionado Nutri-Score que os decía antes que está en Francia implantado con muy buenos resultados pero no se va a hacer de la misma forma se va a intentar comparar por 100 gramos y de una forma pues mucho más sensata aún así el sistema ha recibido ciertas críticas porque decían bueno el aceite de oliva virgen extra como es un producto con elevada densidad energética porque tiene mucha grasa que grasa saludable pero mucha grasa mucha grasa en Francia está etiquetado color rojo ¿vale? eso sería pues un fallo que tiene ese sistema que obviamente pues habría que corregirlo yo lo estuve comentando bueno hice como decía hice algún vídeo de YouTube post comentándole etcétera y dije bueno ¿cómo van a poner el aceite de oliva virgen extra aquí en España de color rojo si es una seña de identidad que todos tenemos que siempre presumimos en nuestra dieta mediterránea y el aceite que bueno que es no sé que no se aguanta entonces a los pocos días como si fuera una previsión que hice yo que bueno no sé si fue obviamente no fue por mí pero esto ya lleva tiempo gestándose salió un mensaje del ministerio aclarando que pues los productos pausa ojo aquí el flipado insinuando que el ministerio aquí de España gracias a él corrigió lo del aceite de oliva no eso fue muy gracioso y realmente joder de NutriScore hemos hablado mucho no voy a pararme ahora a hablar de NutriScore en el presente pero bueno si recomendaros que tenéis aquí en YouTube digo aquí porque bueno ya sabéis que está en vídeo pero en YouTube tenéis algunos clips de anteriores podcasts con Beatriz Robles también con Antonio Rodríguez Estrada de Sin Azúcar que hemos hablado de NutriScore y también tenéis si no recuerdo mal un podcast específico no recuerdo qué número es a lo mejor el 14 o el 15 me lo estoy inventando que tenemos también sobre NutriScore actualizado 2021 pero es curioso ver esa comparativa y ver cómo va esto de lento y ahora por dejar un poco la indicación ahora relativamente hace pocos días recuerdo haber visto alguna noticia en plan de que bueno de que puede ser que incluso el NutriScore no se llegue a implementar por tema político que hay algunos partidos políticos aquí en España que están en contra que están paralizando impidiendo un poco que eso se llegue a cabo o sea para que veáis que esta polémica o este sistema de tantos años al final no hay ninguna claridad de que se va a implementar y hace tres años estábamos hablando de esto ahora una auténtica locura le vuelvo a dar al play con un solo ingrediente no iban a sufrir este etiquetado por lo tanto el aceite de oliva quedaba descartado totalmente entonces claro esto deja patente una cosa hay muchas críticas sobre todo de dietistas nutricionistas a este etiquetado y lo que hay que tener en cuenta es que bueno hay que dejar a la gente trabajar ver cómo esto funciona y esperar a que se aplique muy bien pues todo se puede mejorar y por ejemplo cosas que se pueden mejorar son algunos productos de los que hemos traído aquí que tú has hablado en algunas ocasiones sobre en ellos en las redes sociales y los hemos traído por ejemplo es un un sándwich de atún que venden en máquinas expendedoras en la universidad aquí de Murcia y también hemos traído un zumo y frutas pues también para que no hables de tu último de tu última publicación un poquito y nos gustaría que nos comentaras un poco esto que pasa con ello el tema del zumo bueno este en concreto que tenemos aquí presente es versión cero que todavía pues tiene un poco más de migas si me apuras lo que yo comentaba en el último post es que este tipo de zumos que lleva leche no son zumos realmente según la legislación española si el producto lleva añadido agua azúcar o leche ya no es un zumo esto está más cerca de lo que sería un refresco de hecho según la legislación que se le aplica es la de los refrescos y no la de los zumos y bueno yo en mi caso personal que he estado consumiéndolo bastante en mi adolescencia cuando te pones a indagar un poco y ves que esto no es realmente un zumo dices bueno aquí que está pasando en definitiva son productos ultraprocesados que no lejos de estar saludables muchas veces pues aportan esa imagen de salud que no se corresponde con la realidad en el tema del sándwich pasa un poco lo mismo este en concreto no pero el que yo comenté si que era de color verde tenía muchas menciones nomenclaturas de lo que decíamos antes sin conservantes sin aditivos que bueno eso ya también es otro tema polémico y muchas veces te da esa idea de salud que no se corresponde con la realidad muy bien pues una cosa que también queríamos comentar es que bueno muchas veces nosotros por ejemplo al principio tampoco lo entendíamos pero nos gustaría que nos explicaras qué diferencias hay entre un tecnólogo de alimentos y un nutricionista bueno la pregunta pausa la pregunta del millón qué diferencia entre tecnólogo y nutricionista ostras no me acordaba que me preguntaron esto qué bueno o sea ya hemos estoy ya pensando para poner el título del podcast NutriScore ha habido bastante del NutriScore yo no lo recordaba esto que fuera la entrevista así ultraprocesados un poco de hablar de mi persona o de mi divulgación y ahora diferencias entre tecnólogo y nutricionista la verdad que bastante chulo vamos a ver qué dice el Mario de 2018 primero que ya es un paso que sepamos que se menciona la profesión de tecnólogo de alimentos porque muchas veces se confunde con la del nutricionista en este caso un tecnólogo de alimentos está más derivado en control de calidad en la industria y no tanto quizás en la consulta o en el tratamiento dietético de un paciente muchas veces el nutricionista queda más derivado a tratar la salud después del ingesto de alimentos y el tecnólogo es un poco antes entonces esa es la diferencia principal muy bien y bueno con matices pero bien nos estamos quedando ya sin tiempo pero no, no nos queda un poquito de tiempo ¿no? bien pues nos gustaría que una pausa que nos hablaras por ejemplo de estáis planeando de hacer una charla ¿no? sí se estaba viendo de hacer la semana pasada pero no se pudo por lo que se ha dicho bueno yo el tema de la divulgación lo hago principalmente como afición pero sí que estoy intentando últimamente extrapolar esto un poco a formaciones a poder enseñar un poco a los chavales más jóvenes que bueno yo un poco empecé así de casualidad entonces intentar transmitir esta curiosidad por el mundo científico estamos planeando una serie de formaciones presenciales y también online de cara ya al año que viene porque ya estamos en las fechas que eso no da tiempo sobre etiquetados sobre mitos alimentarios entonces bueno estamos ahí negociando viendo algún auxilio donde se puedan impartir aquí en principio en Murcia y trasladarlo un poco al tema online al mundo digital para que bueno que el resto de personas que nos siguen por la red o que me siguen a mí puedan también disfrutar de estos contenidos ¿hay fecha ya? ¿hay alguna fecha? no todavía no hay fecha cerrada no se puede no puedo a partir de enero tenemos que cerrar cositas pero todavía no hay nada no hay nada fijo muy bien pues estaremos atentos a ah vale hago pausa ya me acuerdo esto es cuando empecé yo con las primeras formaciones de alguna charla ponencia wow yo no había dado ninguna ponencia creo ninguna charla esto fue claro cuando di los primeros cursos de etiquetado que bueno ya esto se sale un poco de la divulgación que hago por redes pero va ligado alguna pequeña charla alguna ponencia que he dado aquí en Murcia también online que ahora últimamente pues sí que doy más aunque tampoco doy muchas si no es digamos el área principal de mi trabajo pero aquí todavía creo que no había dado ninguna charla y probablemente fue que estuve empezando a organizar alguna cosita joder que guay y escuchar esto después de lo que han dicho oye pues me está gustando bastante pensaba que iba a ser un poco más de de chicha de reírnos un poco de mi tal pero está quedando bastante seria porque eso es perfecta una entrevista que he hecho en Onda Cero bueno vamos a ver el final que ya queda poco le doy al play a todo esto y bueno estamos ya terminando el programa pero pero antes de de irte bueno sabemos que te gusta el programa de la resistencia pues sí un poco un poco te gusta has tuiteado sobre él no paro de hacerlo de hecho tuiteo demasiado sobre eso y me debí un poco del tema pero sí de la divulgación cuéntame qué pasa por ahí bien pues en twitter un seguidor del programa precisamente tuiteó que le encantaría verte en el programa de la resistencia respondiendo a la pregunta estrella del programa que la preguntan al final y bueno para quien no sepa la pregunta la pregunta es cuánto dinero tienes entonces aunque no seamos David Broncano Mario cuánto dinero tienes madre mía no soy David Broncano pero este estudio tiene muy buena pinta la verdad pausa eh pausa cuánto dinero madre mía en aquella época pues yo creo que estaré en negativo porque madre mía anda que no ha cambiado la cosa en aquella época creo que estaba cuando me entrevistaron si fue diciembre estaba en ese impas de que dejé de trabajar en la empresa donde estuve trabajando al principio bastantes años casi dos años y todavía no era autónomo o sea estaba en un limbo estaba en un limbo laboral que bueno estaba con SeguiFood alguna cosilla por ahí suelta pero no tenía claro mi futuro ni mi presente entonces me da que la respuesta va a ser sincera no me acuerdo de lo que dije lo prometo va a ser sincera la respuesta pero muy jodido eh la verdad que ha cambiado bastante la cosa por suerte eh bueno dentro de que soy autónomo y que y que la cosa siendo autónomo aquí en España nunca está bien del todo pero bueno hay cierta estabilidad y no nos podemos quejar ¿no? pero ostras tío hace madre mía vez que le dije a esta gente no me acordaba de esto eh le doy al play diferencia mucho al que veo yo por radio porque aparte de la resistencia también sigo mucho la vida moderna un poco el programa patrón de toda esta fantasía y bueno sí yo no yo no tengo ningún problema claro tú eres el programa si quieres yo sí eres seguidor del programa pues yo voy a hacer como hace la gente más importante te voy a enseñar lo que tengo realmente en el banco que va a ser un poco desilusionante ¿lo digo? esto es la aplicación sí sí claro bien pues 37 con 44 que le enseñe la aplicación pero nada para que veas que esto mira y pone aquí de donde la cuente y todo universitario me resisto a dar el paso de dejar de ser universitario bien Mario pues muchísimas gracias por contestarnos a todo y ser abierto muchísimas gracias al equipo al técnico por venir vamos a intentar aplicar todo lo aprendido buen apetit y hasta la próxima come y calla ostras un programa donde las calorías se convierten en la sabiduría presentado por Paula Muñoz bueno pues hasta aquí termina el audio gente ostras que gracioso que no me acordaba de esa parte del final bueno la verdad que ha sido ha sido bonito escucharlo después de tantos años me alegro de no haberlo escuchado previamente era una cosa cortita y ya os digo lo tenía como pendiente hace mucho tiempo porque no sé no tenía un podcast ni tampoco en aquella época estaba yo subiendo audios habitualmente sí que había alguna cosilla por ahí pero suelta y me hace ilusión que ahora que tenemos como una estructura más sólida de frecuencia de podcast de subir uno a la semana y todo esto que podéis escuchar esto de casi mis inicios aunque no eran inicios ya llevaba algún tiempo dándole caña ahora en junio vamos a cumplir cinco años de ese FIFUD que se dice pronto parece a la vez poco y mucho tiempo y nada ver un poquito las cosas que he ido consiguiendo que he ido haciendo ya sean pues entrevistas con chavales o la verdad que estas cosas que me hacen mucha ilusión de hecho os recuerdo que aquí también en el podcast subí íntegramente una entrevista que me hicieron unas chicas unas compañeras tecnólogas que están estudiando casi tecnólogas estudiantes de ciencia y tecnología de los alimentos en la universidad de Valencia y la tenéis íntegra y cuando grabé esa entrevista me acordé y dije ostras yo tenía por ahí otra cosa que bueno no eran estudiantes de cita pero sí que me grabaron me entrevistaron estaría guay ponerlo algún día y bueno aquí cumplo mi deuda saldo mi deuda pendiente con la sociedad intentaré hacer memoria a ver si tengo alguna más que seguro que sí porque soy un poco desastre a veces y nada espero que os haya gustado un poquito más este contenido diferente que hayáis echado alguna risa que bueno para eso estamos por aquí para pasarlo bien para entretener y también pues para aprender y divulgar de vez en cuando si se puede y nada más desde aquí os invito amablemente cordialmente y amigablemente a que lo compartáis con la gente de la que creéis que le pueda interesar de este contenido y nada más nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer ya sabéis que podéis escuchar esta maravilla auditiva en iVox Spotify Google Apple Podcast y lo dicho me repito una vez más nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto de lo del comer de lo del comer Gracias.